Muy buenos días. Hoy vamos a ver cuáles son las nuevas medidas fiscales para el impuesto a los ingresos personales de cuarta categoría relación de dependencia. Ya lo vamos a estar viendo con un ejercicio práctico, cómo se implementa la ley 27.743, la 27.737, también el decreto 652 y finalmente la resolución general 5531, que termina de reglamentar cómo se va a estar liquidando el impuesto a partir de ahora para el periodo fiscal 2024. Les habla la contadora Marianela López, soy egresada en la Universidad de Ciencias Económicas de Buenos Aires y profesora adjunta de la misma casa. También soy expositora de diferentes cursos y conferencias dictados dentro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA y dentro de la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires y escritora de artículos doctrinarios tanto impositivos como previsionales que fueron publicados en Editorial La Ley. Antes de comenzar les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda con esto que vamos a estar viendo hoy o con vídeos anteriores y también les dejo por si me quieren seguir mi canal de WhatsApp y mi canal de YouTube. Bueno, vamos a estar arrancando con las novedades que se estarían implementando para ahora el periodo fiscal 2024. Sabemos que es un impuesto anual con lo cual tenemos que ver cómo va a ser el pase entre un impuesto y el que ahora se estaría implementando desde el mes de julio de vengado. Lo primero que tenemos es que se deja sin efecto el impuesto cedular. Este impuesto que se venía aplicando para aquellos empleados que tuvieran una remuneración bruta superior a 15 salarios mínimo vital y móvil. Si es menor o igual no se les retenía. Si es superior directamente ya se le pasaba a retener sin tener esta posibilidad de deducción, de deducciones generales sin tan pocos deducciones del artículo 30. Incluso se realizaba la liquidación mediante una remuneración bruta sin descontar ni siquiera todos los descuentos que venían por recibo de sueldo. Bueno, esto ya se deroga. Quiere decir que el impuesto cedular se aplicó desde enero hasta junio de vengado. A partir de julio ya se empieza a aplicar el impuesto a los ingresos personales. Entonces vamos a ver dos situaciones. La primera situación es para aquel empleado que venía teniendo retenciones mediante el impuesto cedular y tiene que hacer este pase al impuesto a los ingresos personales que ahora ya al tener deducciones también la retención corresponde ser menor y por el otro lado vamos a tener al empleado en relación de dependencia que no venía sufriendo retenciones porque la remuneración era menor o igual a estos 15 salarios mínimo vital y móvil. Entonces a partir de ahora también desde el mes de julio comienzan o se comenzó a realizar las retenciones por el impuesto. Otra de las cosas que también se deroga son diferentes exenciones. Tenemos el bono por productividad, fallo de caja o cualquier concepto similar. Esto que estaba exento para el periodo fiscal 2023 que hasta el momento seguía vigente porque no se había derogado y la exención se daba siempre hasta el 40% del mínimo no imponible. También la exención de suplementos particulares para el personal militar, la exención del SAC. De todas maneras para que el SAC esté exento tenía que venir de la mano con la remuneración exenta también. A eso se refiere bueno ya la exención que fue para los últimos tres meses del 2023 que también se aplicaban los 15 salarios mínimo vital y móvil también se deroga. Por otro lado, la exención para las remuneraciones en concepto de guardias para el personal de salud también se deroga. La exención de las diferencias entre el valor de hora extra y el valor entre la hora extra ordinaria y la que se hacía en diferentes horarios que ya no estaban dentro de horarios en feriados, días inhábiles y fines de semana, también se terminó derogando. Por otro lado, se incrementa la deducción que corresponde a intereses hipotecarios. Esta deducción en principio se iba a incrementar, se iba a tomar. Bueno, finalmente como fue aprobada la versión original, la parte que corresponde a la deducción por intereses hipotecarios quedó igual. O sea que ahí esta deducción anual sigue siendo en 20.000 pesos. Después se estaría agregando una deducción nueva que es equivalente a la doceava parte de todas las deducciones del artículo 30 que se le tiene que aplicar a cada empleado. Esto es como una deducción adicional que en parte lo que hace es compensar la doceava parte del aguinaldo. Entonces acá el empleador lo que establece el RG en que el empleador puede elegir o seguir reteniendo, generando la retención durante cada mes sobre la doceava parte del aguinaldo y luego en junio y en diciembre se hacen los ajustes pertinentes o directamente se graba en junio o en diciembre cuando efectivamente se esté pagando. Volvemos a lo que se aplicaba antes del 2018. Entonces, bueno, al hacer esto, si bien el SAC no está exento, al agregarse esta nueva deducción que equivale a una doceava parte de las deducciones del artículo 30 es un poco para compensar esa doceava parte del SAC. Entonces tenemos que, según estas modificaciones de impuestos a las ganancias, que fue implementado por las medidas fiscales paliativas y relevantes, y también con las que se aplica con el decreto 652 y el RG 5531, como antes les mencionaba, lo que se hace también es adecuar la resolución general 4003. Entonces acá se establecen pautas de carácter transitorio para las liquidaciones practicadas durante el primer semestre de 2024 bajo el impuesto cedular, que es esto que les decía, desde el primero de junio, desde el primero de enero 2024 hasta el 30 de junio y la actualización también de las deducciones personales y de las escalas a partir del mes de septiembre. Como se estaría derogando el impuesto cedular, se deroga también el artículo 101, que son las escalas específicas para este impuesto, con lo cual volveríamos entonces a tener las deducciones del artículo 30 ya con los nuevos valores y las alícuotas del artículo 94, que es la escala que se venía aplicando antes, ahora la volvemos a aplicar obviamente con los nuevos valores. Entonces, ¿cuáles son las adecuaciones para los trabajadores alcanzados? El régimen de retención de impuesto cedular se aplicó para los ingresos persiguidos del primero de enero hasta el 30 de junio, o sea, hasta los devengados el 30 de junio, y las retenciones o reintegros que surjan de esta aplicación se van a estar computando según lo que establece el RG. ¿Y qué es lo que dice el RG? Dice, bueno, en el caso de el empleado que tuvo retenciones en impuesto cedular, que ahora van a poder descontarse, ya pueden, una vez que se publicó en el boletín oficial la resolución general, la 5531, automáticamente se habilitó el CIRADIC. En el CIRADIC ya no me pregunta más si voy por impuesto cedular o no, directamente aparece como antes, para cargar todas las deducciones. Las cargas de familia, los empleadores que pueda tener en caso de pluriempleo, y todas las deducciones por cargas o las deducciones generales. Entonces, el empleado que viene teniendo retenciones por el impuesto cedular, como no tenía ninguna deducción, el impuesto es más grande, es más alto. Entonces, acá el empleado se tiene que empezar a descontar, ¿no? Hacer todas las cargas de nuevo en el CIRADIC como lo hacía anteriormente. Con esto le va a dar un saldo a favor. ¿Puede no dar un saldo a favor y dar un saldo a retener? Sí, en el caso de que, por ejemplo, el empleado haya informado que tiene pluriempleo, que tiene otro empleador más. Entonces, se incrementa la base imponible. Pero si no tiene que dar un saldo a favor. Y lo que establece la resolución es que ese pasaje que hace el impuesto cedular al impuesto a los ingresos personales, ese saldo a favor que le va a quedar, que se le retuvo en exceso, queda como un pago a cuenta que termina absorbiendo futuros impuestos a las ganancias para este periodo. Quiere decir que si de enero a junio se devengó esa remuneración y se le practicaron retenciones del impuesto cedular, cuando se hace el pasaje a julio voy a tener que hacer como un papel de trabajo paralelo con las nuevas medidas, para ver efectivamente cuánto se le tendría que haber retenido si se hubiese aplicado las nuevas medidas desde enero. Entonces, ahí es donde surge la diferencia. Esta diferencia es esta retención efectuada en exceso, es lo que se va a terminar quedando como un pago a cuenta para, por ejemplo, el impuesto a retener para el mes de julio. Lo que hay que tener en cuenta también es en qué fecha paga el empleador. Si el empleador está pagando los últimos días del mes, bueno, coincide con lo devengado y lo percibido, ¿no? Entonces digo, del primer semestre, primero de enero al 30 de junio y se cobró los últimos días de junio, en ese caso fue por la norma del impuesto cedular. Y para julio, que se devengó el mes de julio y se cobró a fin de julio, en ese caso ya entran las nuevas medidas. Ahora, si el mes de julio devengado se cobra los primeros días de agosto, se toman las nuevas medidas, pero como es por lo percibido, en la escala y en la deducción voy a tener que ir a la de agosto. Es decir, la deducción del artículo 30 acumulada al mes de agosto y el artículo 94 acumulado al mes de agosto. Y en el caso del primer semestre de enero a junio, si se pagó la remuneración los primeros días de julio, en este caso no tiene que ir por las nuevas medidas, sino que se va a regir por el impuesto cedular, porque lo que establece la ley es desde el mes de julio devengado. Es decir, cuando julio ya finalice el mes, independientemente de si se cobre a fin de mes o los primeros días de agosto. ¿Cuál entonces será el procedimiento para el pase de impuesto cedular al impuesto a los ingresos personales? Primero voy a tener que los trabajadores que están comprendidos, que estuvieron comprendidos dentro del impuesto cedular, nuevamente, como antes les decía, tienen que informar todas las cargas del CIRADIC. Pero ¿qué pasa? Como se publicó la RG a la noche y enseguida se publicó el CIRADIC, en el caso de que el empleador ya hubiese cerrado la liquidación, no se van a tomar esas deducciones, ¿no? Cuando se estuvo abonando la remuneración a fin de julio. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese ajuste también lo van a tener que hacer en el mes de agosto, ¿no? Porque se sabe que si el empleador ya había cerrado la liquidación, por ahí se publicó y al otro día se pagaba la remuneración, se iba a estar practicando las retenciones en función a estas nuevas medidas, pero sin posibilidad de tomar las deducción. Entonces, el empleador tiene la obligación todos los meses de chequear el CIRADIC, pero por este desfasaje de tiempo, lo van a tener que chequear en agosto y ajustar lo retenido en exceso y devolver en el mes de agosto directamente. Entonces, me dice, el agente de retención tiene que determinar el importar, retener o reintegrar por el periodo de vengado entre enero y el 30 de junio, considerando así los montos de ingresos, deducciones generales informadas por el empleado, las deducciones personales y la escala también acumulada del artículo 94 al mes en el cual se esté pagando. Y acá donde me dice es que cuando surja un saldo a favor entre el impuesto cedular y las retenciones que se tienen que practicar para el impuesto a los ingresos personales, esta diferencia queda como un pago cuenta que se va a absorber para futuras retenciones de impuesto. ¿Qué pasa en el caso de aquel empleado que no sufrió retenciones? ¿No? Que sería el otro caso. Entonces, ¿qué va a pasar? Si, como es un impuesto anual, si yo tengo que empezar a aplicar las nuevas medidas desde enero, en el mes de julio de vengado, ya sea que se paga en julio o en agosto, le voy a tener que retener un montón. Entonces, lo que se estableció es que para estos empleados que no sufrieron retenciones, se incorpora una deducción especial ampliada que se tiene que incrementar en el monto necesario para que le dé solo a pagar. Entonces, voy a decir cuál es la remuneración neta, le voy a descontar todas las deducciones personales del artículo 30 acumuladas a julio, a ese subtotal, lo que voy a tener que... me va a dar una ganancia grabada. Entonces, voy a tomar la deducción especial ampliada y voy a incrementar esa deducción en el monto para que, comparando la base grabada y esta deducción ampliada, me dé cero. Entonces, el impuesto a retener para esos empleados es cero. ¿Pero hasta cuándo? Hasta el mes de junio. A partir del mes de julio, lo que hago es trasladar esa deducción especial incrementada al mes de junio, la traslado al mes de julio para empezar a practicar retenciones desde el mes de julio de vengado. Otra de las novedades que trae la resolución general es en cuanto a la declaración jurada informativa. Nos establece que, si bien la resolución 5.521 pospuso la presentación de la declaración jurada informativa al 30 de septiembre, ahora la resolución lo que establece es que, en el caso de que se hayan obtenido remuneraciones brutas iguales o mayores a 15.917.866 en el periodo fiscal 2023, en ese caso se tiene que presentar exclusivamente la declaración jurada informativa de bienes personales y se hace mediante la página de la AFIP en la opción de bienes personales web. Quiere decir entonces que, en el 2024, ahora que estaría venciendo el 30 de septiembre, por la presentación informativa del periodo fiscal 2023 en impuesto a las ganancias, no se tiene que presentar. ¿Y qué es lo que se estaría modificando de la resolución general 4003? Bueno, acá me habla de actualización de alícuotas y escalas, artículo 30 y artículo 94. Para el primer semestre se van a computar los importes acumulados mensualmente, considerando los montos actualizados con efectos a partir del primero de enero de cada año. Para el segundo semestre se computa de manera acumulada y mensual las sumas actualizadas con efectos a partir del primero de junio, del primero de julio, y se adiciona la suma acumulada en el primer semestre que fue sin actualizar, ¿no? Porque hay que acordarse que es acumulado. Y en la liquidación anual, considerando los montos actualizados a partir del primero de julio para todo el año, se va a estar realizando esta liquidación y si corresponde se reintegra el monto retenido en exceso, que seguramente con este ajuste va a haber un monto retenido en exceso. ¿En qué momento se va a estar ajustando estas diferencias que puedan producirse como consecuencia de esta actualización? Se reintegran en la liquidación mensual siguiente. Por otro lado, antes les decía, bueno, la declaración jurada formulada por el agente de retención pasa a ser el formulario 1359, que es liquidación de impuestos a las ganancias, cuarta categoría, relación de dependencia, para el periodo fiscal 2024. Quiere decir que ya no corre más el formulario 1357, que es este formulario que tienen que presentar vía electrónica a la FIP, donde figuran todas las remuneraciones que se le hicieron al empleado, todas las deducciones y todas las retenciones que se hayan efectuado durante el 2023, que tuvieron tiempo de presentarlo hasta el 31 de julio. Pero bueno, para lo que sería el periodo fiscal 2024, vamos con el 1359. El que estaría presentando ahora para el 31 de julio, que ya presentaron, o que debieran haber presentado, es el formulario 1357, porque se rige para el periodo fiscal 2023. En la liquidación anual, considerando deducciones y escalas a computar, si se produce la finalización de la relación laboral durante el primer semestre del año fiscal, para la liquidación final y pago, se aplican los montos anuales vigentes al momento del pago. Y si la finalización de la relación o pago de las cuotas ocurre en el segundo semestre, corresponde aplicar los montos anuales actualizados a partir del primero de julio. Y para ingresos de vengados desde el primero de julio y percibidos hasta el 31 de agosto, se utilizan los montos establecidos ya por la ley 27.743, que son ya los nuevos montos de las nuevas medidas fiscales, artículo 30 y artículo 94. Y la liquidación desde el primero de septiembre, consideran deducciones y escalas acumuladas al 31 de agosto, más las actualización de septiembre, que esta es una excepción para este año. Por otro lado, antes hablamos de que el empleador tiene que presentar el formulario 1357, para lo que es el periodo fiscal 2023. Esta es una obligación que tiene el empleador y también la otra obligación que tiene es leer todos los meses el CIRADIC empleado para ver qué es lo que se deduce y a partir de ahí poder realizar las retenciones que correspondan. Y ahora con el ajuste, para aquellos empleadores que pagaron a fin de mes, a fin de julio, también lo van a tener que leer y realizar el ajuste y devolución reintegro en el mes de agosto. Algo que también hay que tener en cuenta para los empleados, que si existe esto de pluriempleo, la obligación es el empleado de informar en el CIRADIC de que tiene otro empleador. O sea, acá el empleador agente de retención no es responsable solidario de lo que informe o no el empleado. Esta es una obligación específica del empleado y en tal caso, si no presenta la información y esto así lo detecta, se lo estará reclamando directamente al empleado. Bueno, acá tenemos las nuevas deducciones que van por el artículo 30 y también tenemos otras deducciones, por ejemplo, intereses hipotecarios que dijimos que quedó en 20.000, servicio doméstico que es equivalente al mínimo no imponible, alquiler de vivienda. En este caso voy a tener dos deducciones por el alquiler de vivienda. El inclino se puede deducir hasta el 40% de lo que se acuerda en el contrato y no puede superar el mínimo no imponible y además se puede deducir en el año el 10% sobre todo el abonado por ese alquiler. Y esta deducción que fue incorporada y también reglamentada se la pueden considerar, se la pueden deducir también los propietarios. Quiere decir que este 10% se lo pueden deducir los propietarios y los inquilinos. Después el resto de las deducciones quedaría igual como estaba en el régimen general, se elimina el diferencial de la zona patagónica del 22% y tenemos la deducción especial de la doceava parte de las deducciones personales. Por otro lado, acá está la escala del artículo 94, esta es la anual, se tiene que hacer de manera mensual acumulada y acá de nuevo se dispone la actualización semestral de escalas y las deducciones del artículo 30 siempre por el IPC a partir del periodo fiscal 2025 y se va a hacer en los meses de enero y julio de cada año. Y sobre estos conceptos también se actualiza, se establece una actualización excepcional para este año, como antes decía, en el mes de septiembre 2024, por el trimestre de junio a agosto. Así que los montos que correspondan al primer semestre no se van a actualizar y ya quedan con los valores que teníamos vigentes. Entonces vamos a ver, para concluir, lo vamos a estar viendo con dos casos prácticos. El primero se trata de un empleado en relación de dependencia que sufre de retenciones por impuesto cedular y ahora con las nuevas medidas fiscales iniciaría, tendría que hacer este pasaje de impuesto cedular al impuesto sobre los ingresos personales, quedándole un saldo a favor al empleado por las retenciones que se realizaron en exceso. Entonces lo que vamos a hacer es ver, nosotros vamos a tener que estas son todas las remuneraciones que va teniendo el empleado, que fue teniendo el empleado, lo vamos a estar viendo proyectado el mes de julio, se devenga el mes y se paga la remuneración los últimos días del mes. Entonces, como vamos a ver, en la primera escala sería nuestro formulario 1357, se refiere al impuesto cedular y para esto se tomó la remuneración bruta, se incrementa la base en la docea parte del SAC, luego se le descontó los 15 salarios mínimo vital y móvil y la diferencia se llevó al artículo 101 de la ley y se efectuó la retención. Durante junio se estuvo estableciendo de esta forma. Cuando vamos a julio, que es lo que tenemos en Colorado, ya se implementan las nuevas medidas fiscales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Se implementan los sistemas de modo tal de que se realice ahora el nuevo 1357 con todas las deducciones generales permitidas y las deducciones personales permitidas por el empleado. Entonces lo que hay que proyectar es decir, bueno, cuánto se hubiese retenido de enero a junio si ya se hubiesen implementado estas nuevas medidas. Y como podemos observar, tiene en enero la remuneración bruta, después le van a descontar todo lo que venga por recibo de sueldo, acá tenemos obra social y jubilación, y PAMI, pero está sindicato, también se descuenta. Se incrementa la base en la docea parte del SAC y después nos queda cuál es el neto, la ganancia grabada. Y a esto le voy a tener que descontar todas las deducciones del artículo 30. Va a tener mínimo no imponible, deducción especial incrementada, se deduce por otro lado a sus dos hijos y después tiene la nueva deducción especial que se incrementa en una docea parte de todas las deducciones. Es decir, que va a ser de todas estas deducciones que tenemos del artículo 30, se agrega esta deducción que es la docea parte de ese monto de las deducciones. Con esta ganancia neta sujeta impuesto, ahora vamos al artículo 94 de la ley y se efectúa la retención. Esta sería toda la proyección, la comparativa entre enero y junio. Entonces, ¿qué voy a ver? Digo, bueno, con el impuesto cedular para el mes de junio se le retuvo en total 1.293.255, que es lo que tenemos acá. ¿Cuánto se tendría que haber retenido para el mes de junio si se hubiesen aplicado desde enero las nuevas medidas fiscales? Se tendría que haber retenido 520.892,70. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a decir que hay una retención en exceso por impuesto cedular de 772.362,33. Esto es lo que va a quedar como un pago cuenta. Entonces, cuando hago la liquidación de julio, voy a tomar la remuneración de julio, la remuneración bruta, le descuento todo lo que viene por recibo de sueldo, sumo las remuneraciones de los meses anteriores porque se ha acumulado, incremento la doceava parte del SAC y a esto le voy a descontar mínimo no imponible acumulado julio, deducción especial incrementada a julio, la deducción por sus dos hijos a julio y le agrego la deducción de la doceava parte a julio también. Entonces, me termina dando que la ganancia agravada sería 4.815.000. Cuando la llevo a el artículo 94 para julio, me dice que la retención a julio es 655.924,18. Como yo había hecho ya la proyección de cuánto es que se tendría que, como la retención tiene que ser en julio, ese monto, y yo ya calculé cuánto es la retención que se le hizo en el impuesto cedular, yo voy a decir, la retención acumulada fue para julio 655.924, con las nuevas medidas, y lo que hasta junio se retuvo había calculado que era 520.892,70. Entonces, me va a quedar que la diferencia es la retención de ganancias, 135.031, pero tenemos un pago cuenta. Este pago cuenta me va a estar sirviendo para absorber, me sirve para absorber esta parte de retención, con lo cual me va a figurar en el recibo la retención de 135.000 y le voy a descontar el pago cuenta de 135.000, con lo cual para el mes de julio no se le va a estar practicando retención porque viene netiado, y así todos los meses hasta terminar de absorber el saldo a favor como pago cuenta, que es este monto total de 772.000. Ahora le estaría quedando 637.000. Y después, bueno, en el mes de junio, en el mes de julio, vino ya la devolución por el ajuste anual del periodo fiscal 2023. Bueno, y hasta acá llegamos entonces con el tema que teníamos para hoy. Como siempre, muchísimas gracias por su atención y si tienen alguna consulta, me pueden escribir a mi correo electrónico. Muchas gracias.